La, por el doctor que lo envió, no pongo en duda, pero ahora con el asunto del WhatsApp y las cosas, hay que tener mucho cuidado. Pero si esa fue la respuesta que dio el ex ministro de salud pública, Plutarco Arias, parte de la, de los socios mayoritarios de la Unión Médica, si esa fue la respuesta, se ve que la situación en el PRM o en el gobierno de Luis Sabinader, como dice la politóloga Espinal, parece que ahora es que comienza el mambo en el gobierno de Luis Sabinader, porque todo era una chulería. Pero vamos a ver esa respuesta que él le da por la cancelación a él. Vamos a leer ahí, ¿qué dice ahí? Vamos a ver si yo puedo ver desde aquí. ¿Qué frase, compadre? Me voy de salud pública con la frente en alto y la mano limpia. Me voy por no acatar las recomendaciones de la vicepresidente que quería que yo metiera a la fuerza al Grupo Santiago en las asignaciones de salud públicas y se pregunta a él, ¿quién ha visto que un ministerio de salud puede dirigirlo una empresaria si es la respuesta que él dio? Bueno, vamos a confirmarla, no pongo en duda a quien me la enviara, no, pero ahora en WhatsApp usted tiene que tener mucho cuidado, pero si esa fue la respuesta, le está diciendo un tolete de verdad. Esa señora la han puesto en un, manejar un concepto del área que parece que ese no es su área. Es verdad que los administradores le pueden meter mano a todo, porque esa es su naturaleza, administrar lo que sea, pero esta situación de salud en medio de una pandemia, habría que ver si esa frase realmente, si esa frase realmente pertenece al señor. Señor, yo me imagino que ese señor debe estar bien ofendido, ¿por qué entiendo que ese señor está bien ofendido? Él está bien ofendido porque a él lo sacan y la gente se creyó, o mucha gente, incluyéndome a mí, se creyó que a él lo sacaron porque estaba sobrevaluada la jeringuilla y se está hablando de aproximadamente uno, 600% por encima del costo. Entonces, a usted le están diciendo ladronazo, o sea que, que esa situación, esa situación, estaba llamando ahora a Tony, a Tony Núñez, porque Tony Núñez es el gerente de San Francisco, y yo conozco a Tony Núñez y sé las intenciones de seriedad que tiene Tony Núñez, y ha sido exitoso precisamente por la seriedad. Pero, si, la noticia que ha salido no es del Banco de San Francisco, que los 35 mil, algo así de dinero que le ha dado en préstamo al Banco Agrícola, más la cantidad mayor, se la han cedido, no a agricultores, sino a ricos. Eso, desde la época de Balaguer, este fenómeno siempre se ha dado, de que los mejores préstamos, dice aquí que se invierte 3 mil 800 millones en agricultura, pero hay una parte que dice que de ese dinero, sin interés, casi siempre termina en mano de los ricos, muy ricos. O sea que esos préstamos terminan, mírenlo aquí el título, traté de llamar a Tony, a ver si Tony estaba disponible, porque sé que esto se refiere a ver cómo fueron distribuidos aquí en San Francisco. Crédito, tasa, cero, agrícola, no llegó a agricultores. ¿Tú sabes por qué no llega a los agricultores? Porque el rico tiene dominio de los datos, de los datos, domina los datos, domina visitar al gerente, domina visitar al banco y muchos pobres. Ignora todo esto que está saliendo. Y la ignorancia hace que el tipo se frene un poco, se retrasa.